Menos mal que el día nos favoreció porque parecía que estaba pronosticado lluvia, pero bueno, estoy recorriendo las mesas y bueno, alto porcentaje de votación entra entre un 65 y 70. No sé lo del Palacio, que ahora estoy llegando, pero más o menos en las otras mesas es así. Importante porque en realidad cuando hay una lista única, la gente tal vez se moviliza menos. Sí, pero hay que ir a buscarla, a movilizarla, a recordarla. O sea que nosotros hicimos como si fuera una elección con oposición. De temprano los compañeros andan diciendo en todos lados, las áreas, buscando a los compañeros afiliados para recordarles que hoy... Sí, tenés razón, que a veces la movilización es distinta con una lista única, sí. De todas formas es importante para ustedes por la legitimidad, por el respaldo, que la gente vote. Sí, por supuesto. No es lo mismo de mil afiliados que voten 100, que voten 600, 700 compañeros. No es lo mismo. ¿Con qué propuesta en realidad lleva a cabo esta gestión? No, hay muchos compañeros nuevos que cada uno en la subsecretaría, porque han tomado compañeros, van a asumir compañeros nuevos y van a... Hay muchas cosas que todavía no las quiero decir hasta que no asumamos el 7 de septiembre. Hay muchas cosas en proceso que se van a ver reflejadas y van a tener beneficio a los trabajadores municipales. ¿Pero que tiene que ver más con lo gremial, con lo estrictamente sindical o...? No, más servicio. Lo gremial siempre es la lucha por mejor salario. Nosotros ya casi en lo gremial tenemos un piso que hoy referencia... Se lo está poniendo un gobierno y nosotros tenemos que lograr que el techo sea... Va, ellos te ponen un techo. Nosotros lo tomamos casi como piso. Pero los servicios. Lo que no se puede lograr a través de salarios, con los servicios podemos ampliar servicios y que el sueldo alcance teniendo mayores beneficios para los trabajadores. No se puede adelantar nada. No, ya se van a enterar porque hay una cosa que todavía no cerré. Tengo que conseguir eso y cuando se cierre se va a alargar. Por más que los compañeros que ya nos hemos juntado a la Blanca Unidad lo saben. Por ahí se filtró, pero... Hoy a partir de las 6, 7 de la tarde ya los resultados. Sí, a las 18 se cierra, salvo la mesa seguramente de Vela que llega antes porque como es volante votan todos en Vela y Gardei, ya han votado en Gardei o en Vela y se viene. El resto se cierra a las 18 horas. ¿Por cuántos años el nuevo mandato? Cuatro años se asuma el 7 de septiembre por cuatro años más.